¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es de la zona de Niágara, así que espero que les disfruten. También está por ahí whisky canadiense y muchas otras cosas más. Todos los bocadillos que ya probaron y que seguirán probando durante la noche, tienen algún elemento canadiense. Les voy a platicar, por ejemplo, el cerdo. Entonces, por ahí tienen ustedes un lomo de cerdo con mermelada de arándano. ¿Ya lo probaron este? ¿Ya probaron? Ahí viene, ahí viene. ¿Salieron los bocadillos o no salieron allá afuera? Vámonos. Va a venir un lomo de cerdo con mermelada de arándano. Oye, perdón, 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 que te interrumpan obviamente nada más. Hablando de este lomo de cerdo, ¿no? Que sientan, perdón ahí, el sabor de este cerdo tan maravilloso. Que yo sé que nosotros los mexicanos tenemos un muy buen producto, ¿no? Tenemos un muy buen cerdo, pero cerdo canadiense es una cosa de la que hay que tener respeto. Y este cerdo especialmente está delicioso. Aparte, una carne un poquito más magra, ¿no? O sea, no como la... Sí, o sea, porque pues es el lomo, ¿no? Entonces, más magrita, pero deliciosa. Seguramente lo van a disfrutar. ¿Pero ya lo probaron? No lo han probado. Bueno, pues para que se les vaya antojando. A ver, pues ya. Es la introducción. ¿Qué hago? ¿Nos hacemos más para atrás para que no se dice el sonido? ¿Nos separamos o nos juntamos? ¿Será este de aquí? No, ese está apagado. Bueno, también, Bisonte Glaseado con Miel de Maple. ¡Ay, bien! ¿Tampoco ese? Ahí viene, ahí viene ya. Pampita Cambray rellena de bacalao. El bacalao es... ¡Víctor ya lo probó! ¿Quién más lo probó ese? ¡Ah, bien, bien! Pampita Cambray. Salpicón de espaldilla de cerdo. Otra vez el cerdo. Gran producto. ¿Jugos? ¿Les ponen unos nombres ahora? ¿Ahora poco no? Antes, antes se llamaban distinto todos los bocadillos. Ahora lo sofistican. Por aquí se me llama. En fin. Todos molocados. ¡Curros de bisonte en su jugo! Oye, Tocayo, y hablando del bisonte, es que... Es muy importante porque igual no estamos nosotros, como mexicanos, tan cerca del bisonte, ¿no? Pero gran producto canadiense, de verdad. Una carne que igualmente es mucho más magra que la carne de res. Pero deliciosa, seguramente los que ya probaron el cubito este, que tiene aparte su vuelta ahí dulce, lo disfrutan bastante. Muy bien. Ahí les va. Ceviche de bacalao y de atún con kiwi. No, bueno. No, bueno. ¿Qué tal los? No, bueno. No, no, no. Los mariscos y pescado. No, en general, maravillosos. Y estos dos que mencionas, altísimos en Omega 3, ambos productos de British Columbia. Y una cosa maravillosa, de verdad. Aparte de así el ceviche con kiwi, su vuelta dulce ahí muy interesante, ¿eh? Mini cupcake con miel de maple y frutos rojos. ¿Qué tal la maple? Y aparte de esa maple, esa maple que es maple, maple, ¿no? Sí, ya no estamos tan acostumbrados a probar maple de verdad, ¿no? Y ahora yo vuelvo a encontrar de pronto los productos de maple, bueno, productos canadiense en tiendas departamentales. ¿Cómo en cuáles? ¿En dónde encuentras? Poder decir, maravilloso. Sí, aquí estamos. Y las ilas. Porque yo a veces soy totalmente... Por ejemplo. Sí, y en Liverpool es... En Palacio y Liverpool. Y también más City Market, ¿no? Sí, City Market también. A veces también podemos encontrar, como muchísimo que usamos el aceite de canola todo el tiempo y no tenemos tan presente que es súper canadiense, ¿no? Y eso lo encontramos, pues digo, en el Sam's, ¿no? Por ejemplo, en cualquier, por ejemplo, también Soriana, en esta parte más gourmet que tienen, ¿no? Igual que City Market. Entonces, ahí siempre hay muy buenos productos canadienses. Oye, y Melanie, entiendo que los productos canadienses se reconocen porque tienen una hoja de maple. Exacto. Cuando vamos al súper, vemos la hoja de maple y sabemos que es canadiense. Sí, algunos lo tienen, pero otros no. Bueno, pues hay... Tienen que buscar producto de Canadá atrás. Bueno, el último. Strudel de manzana, otra vez comió el de maple. Muy bien. Pues eso lo estaremos comiendo durante la noche. Y espero que los disfruten. Ya les platiqué que tanto el whisky como el vino también es traigo de Canadá para ustedes hoy. Así que, pues bebamos y gocemos el día de hoy. Yo les tengo que confesar algo a ustedes dos, que verlos así juntos me están recordando hace como 20 años, cuando recién me casé. Fuertes de llamación, ¿no es cierto? Igual que yo. Y estás bien chavo, cuando yo tenía hace 20 años atrás. Bueno, ¿cómo creen que se llama mi exmujer? Mónica. Qué va. Así que, bueno. Uy. Nada más, comentario al mágico. Platíquenos, ya, entremos, entremos en gramos, si no nos vamos a seguir platicando y colomeando. Platíquenos, platíquenos a dónde fueron, qué visitaron en este viaje. ¿Cuándo fue? En agosto. Estuvimos en agosto. Verano total. 12 días. 12 días en agosto. En pleno verano. Justamente conocimos una Canadá distinta a la que te imaginas todo el tiempo, que es frío y eso, ¿no? Es una Canadá con gente muy joven, que está todo el tiempo en la calle, mucha fiesta, el clima es muy agradable. Estuvimos en Toronto. En récordame, porque a mí siempre se me va. Sí, Toronto que es, pero cuéntanos un poco de Toronto. Bueno, Toronto para mí fue, es una ciudad que está enorme, es la más, bueno, lo habían dicho, multietnica. Es una ciudad impactante y además, por todos lados, vía grúas de construcción. Quiere decir que Toronto es una ciudad que, pues no tiene suficiente. Crece, casi. Crece. Y bueno, encuentras de todo, de todo. Claro, ahí estuvimos en Toronto con la Chef Joan, ¿no? Una experiencia maravillosa, de verdad, una chef súper, súper experimentada, ¿no? Tiene tonos ahí muy francesitos, pero muy interesantes. Digo, la cocina francesa sabemos que es una base total, ¿no? Para la gastronomía mundial. Pero muy interesante porque probamos la trucha arcoiris, ¿no? Que tiene un sabor un poquito diferente. Nosotros conocemos como mexicanos muy bien la trucha. Este es un poquito diferente en sabor, un poquito más suave. Y más rosita, ¿no? Más rosa también. De pronto, y bueno, por el arcoiris tiene ahí colores en la piel. O sea, arcoiris justamente. Y fue una fusión muy interesante porque fuimos a una destilería de cerveza que hay muchas ahí artesanales locales. Entonces, la salsa que llevaba tenía cerveza. Entonces, pues muy bien conectado. Y la cerveza debo decirles. Fue mi desayuno ese día. Pues estaba muy bien. Pero es un buen alimento. Decían, hoy te toca carta de no sé qué. Y vamos a desayunar. Hay carta de... La cerveza es un muy buen alimento. Sí, está. ¿Por qué no vemos un poquito? Por favor. ¿Y lo que les sucedió? A ver qué les parece esto. Saludos. Saludos. Saludos, saludcita. Saludos a todos. Saludos. El chef ejecutivo, la cocina en general, me parece que es un arte. Es una situación de alquimia. Soy Mónica. Me dedico a la fotografía. Para mí la fotografía es contar un secreto. Este es el plan. En una semana vamos a recorrer Canadá de este a oeste. ¿Ahora qué ven? Vámonos. A mí me gusta llegar a las ciudades que me sorprendan. Conoceremos a chefs de reconocidos restaurantes locales. Con el pechín, con el pechín. Que con ingredientes de la zona, van a preparar los cinco mejores platillos de todo Canadá. Tengo un poco de espacios. Uf, me encanta. Me encanta. Vamos a recorrer 5,851 kilómetros a lo largo de Canadá. Por aire, agua y tierra. El viaje nos llevará a cinco lugares icónicos de este inmenso país. Toronto, Quebec, Montreal, Whittler y Vancouver. Cinco platos, 5,000 kilómetros, cinco excelentes chefs. Empezamos con Toronto, la ciudad más diversa del planeta. Bueno, pues ahorita que estamos en Toronto, está lloviendo. Está un poco gris la ciudad. We just passed through the most historic part of the St. Lawrence Market, which was the original City Hall back in the 1890s. Chef Johan es una chef de escuela clásica, con más de 25 años de experiencia. Unfortunately, they fished the salmon out of here a hundred years ago, but we do have local products such as trout and pickerel. Morning. These are my new friends from Mexico. You know, I had in my mind that we might prepare trout tonight, and the trout does look exceptional. Además de ver la trucha, vimos todos los moluscos que hay, todos los pescados del Atlántico, ¿no? Salmones, cualquier tipo de mariscos, ¿no? Pues bueno, es un placer siempre ver esta materia prima tan buena, ¿no? Porque nosotros elegimos trout, creo que el trout es un poco más olímpico que muchos otros pescados, un sabor más fuerte. Así que estoy buscando un acompañamiento que estaría en eso. Vamos a tomar la jarra de Swiss. Yo he estado calladita, mirando, tomando fotitos y todo. Estoy tratando de entender como las historias que hay detrás de todos tus alimentos. I love that portrait. I took a photograph from there because I think it's amazing. I like the look. Platicé con un señor. Él muy naturalmente me empezó a platicar de su mamá, que vino el Dalai Lama, ella le hizo un pie, y que fue el pie más delicioso que él había probado. Entonces el señor estaba muy emotivo. Fue muy bonito. Ver todos estos productos, pues sí, ya nos abrió el apetito. Pea meal bacon es un tipo de bacon. Se usaba curado en barras de oak. Se lo rompía y se rompía los peces amarillos. No, 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 ya no más preguntas. Hay que probarlos. Sir, please, I want to try it. Bueno, no me imaginaba el tosino así. No tiene grasa, es un sabor como muy directo de la carne. Y bueno, nunca había probado algo así de rico. Bueno, la Cher nos dio una misión. Tenemos que conseguir chocolate oscuro y cerveza. Está padre el lugar. Precioso, la verdad es precioso. Estamos en el estilo de district y bueno, pues vinimos aquí a buscar chocolate. Cierrate. Gracias.